Amigas, amigos, pues constituido aquí en la comunidad de El Clacuache, en mi querido Pénjamo, les hago la atenta y cordial invitación a que visiten este santuario de la patria en donde precisamente se venera al santo niño de El Clacuache cada día 6 de enero. Ya estamos muy cerca de esta gran festividad y pues vénganse a El Clacuache y aprovechen también pues la artesanía, la artesanía, amigas, amigos, que aquí se exhibe. Miren, hermosas damas, para un buen chilito molcajeteado, los molcajetes aquí en El Clacuache. Y desde luego, pues también hay artesanía en barro. Vean nada más. Y les voy a comentar que en este tipo de jarras, el agua fresca ni hielo necesita. Y en estos cantaritos, el agua fresca adquiere un sabor muy especial de esa agua que solamente aquí en El Clacuache, municipio de Pénjamo, podrán ustedes saborear. El Clacuache, amigas, amigos, municipio de Pénjamo, los invita a visitarlos.